En unas maniobras ordenó a uno de sus oficiales, que hoy es capitán, dormíamos en unas tiendas de campaña, en esas maniobras. Dormíamos en tiendas de campaña las que tenemos individuales, o sea, no dormíamos mucho, cada uno en su tienda de campaña, pues seríamos unos 300 que estábamos desplegados, y ordenó a uno de sus capitanes, primero que averiguaran dónde dormía yo. Entonces empezaron mis subjudiciales y mis oficiales, y mis compañeros capitanes, empezaron a recibir llamadas de cuál era mi tienda. Y uno de mis compañeros capitán dijo, vamos a decirles que la tienda es esta, una distinta a la mía. Engañarles. Bueno, a la mañana siguiente, un teniente de la unidad del teniente coronel Lezcano lanzó unas tracas, que las habían prohibido por conatos de incendio, contra la tienda de campaña casualmente esa que se había dicho. E hicieron una pintada en una de las tiendas que ponía Zaidan no vuelvas. El conato de incendio lo consiguieron apagar, pero imagínate que cae en mi tienda de campaña, conmigo dentro del saco. Y arde mi tienda de campaña. Yo ahora mismo no estaría aquí. Aquello quedó en nada. Yo doy parte a mi teniente coronel y dije que eso ya era hasta mi limitarse. No por el mero hecho solo de que estaba poniendo, había puesto, o he intentado poner en peligro mi vida. Sino por el mero hecho también de que había ordenado a un oficial escribir en una tienda como si fuera un grafitero. Zaidan no vuelvas. Tú ahí todavía no habías denunciado. No. Y todavía me quedaría por denunciar, todavía me quedaría por sufrir.